Música Hoy estamos celebrando de una manera muy especial nuestra Navidad. Este año hemos querido hacer en conjunto con el Centro del Padre, digamos, partió una idea muy linda y la que hicimos compartir con el resto de la comunidad porque generalmente los papitos juntan recursos, pero este año quisimos hacer algo especial y mamitas con personal técnico del jardín y otras personas confeccionaron los regalos de Navidad de los párvulos. Por eso tiene un sentido para nosotros tan especial, porque aquí hubo un esfuerzo humano por hacer un regalo que sea que tenga un mayor valor significativo. Como una manera de también conocernos más, tener un regalo como reitero significativo para nuestros párvulos, quisimos compartir esta experiencia que ha resultado un poco agotadora, pero muy satisfactoria. O sea, tanto para nuestro personal técnico, entregar un trabajo elaborado en conjunto con los papás y las mamás para nosotros ha sido muy enriquecedor. Así que quisimos invitarlos y también los invitamos a conocer los regalos que los niños se van a llevar a su casa. La once navideña, entregar los regalos a los niños y agradecer a todas las tías, agradecer a todos los papás que nos cooperaron en la ayuda para hacer los regalos que fueron hechos pero con harto cariño y nada, agradecer mucho a todos los papás que nos ayudaron y nos cooperaron. Y las tías especialmente que son hechas por sus manos y es un regalo que se va a hacer con mucho cariño porque es la primera vez que se hace.